Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Tenerife, vamos a Madrid, y luego en Madrid no tenemos mucho tiempo hasta que sea el siguiente vuelo, no creo, con Arturo y todo, no creo que me den mucho tiempo de sacar la cámara, pero bueno, con Arturo está mirando un camión que es por ahí. Y, ¿qué les voy a decir? Al final compré un libro de pegatinas ahí en el aeropuerto, así que no hace falta que si no lo encuentran no se apuren. En el aeropuerto hay, no sé si le gustará, pero bueno, yo igualmente lo compré. Y nada, seguiremos informando. Sí, la cámara no se puede coger, no se puede coger. Mira, a ver, vamos a grabarlo. Coge papá, coge papá, mira, vete con papi. Arturo, ¿dónde está la guagua? ¿dónde está la guagua? Arturo, la guagua. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a guardar la cámara De momento, resumen del viaje Arturo no ha dormido nada Nosotros tampoco, por eso a mi miento lo verá Y... pero bueno Creo que ahora se va a dormir, se va a dormir a como una hora y media Espero Dos, pues sería ideal Y... y nada Nosotros aprovecharemos para dormir para ver películas Una de dos Eso Si está tocando la oreja, si se va a dormir Pero... No se durmió, así que voy a dormirle yo Voy a dormir, vale Vamos a dormir, no, la papá no ¿Qué haces? ¿Qué no? ¿No te vas a dormir? No Mierda, ya encontró las brillas Aquí ¡Gracias! Cuidado porque está abierto Dame una Ponerle una papá Dale una papá Dale una papá Dale una papá Dale una papá papi Pasa la papi Una papi Acá No No A mí, a mí, dámela a mí Dame la papá a mí No, pero esas son muchas Esas son muchas, una sola, una sola Una sola ¿Vos no te gusta el potingue, eh? Me voy a beber Un poquito No 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 Cuando hace pop, ya no hay stop No 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 Ya está, nos sacamos la cuchara, vamos a dormir. Vamos a dormir Arturo. Nosotros caminamosida a la cruz de los cuatro comandos. темпер Estimados pasajeros, bienvenidos a Nueva York. Por favor, permanezcan sentados con el ciclo de seguridad abrochado hasta que se apague la señal luminosa y mantenga sus dispositivos en modo avión o apagados hasta la apertura de puertas. Ha sido un placer acompañarles durante el vuelo, gracias por confiar en Iberia. Arturo, Arturo, estamos en la cola, pues me queda mucho todavía, mira, qué ingresos, ya está, ahora te saco. Gracias. 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 Gracias.